¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya lo saben. Bueno gente, hoy toca otra, no unboxing, pero sí vamos a abrir un paquete de bootlegs de Mega Man X2 en específico. Y vamos a revisar figura por figura, es un 5-pack, trae un 0, trae un Mega Man X base, trae un Mega Man X con armadura, trae un Will Gator, no sé por qué escogieron a Will Gator para este bootleg y trae un Sigma. Así que vamos a verlo, vamos a abrirlo, revisamos las figuras y más adelante vemos qué onda. ¡Quítate tú! Se cruzaron los canales. Bueno, publicidad no pagada, vayan al canal del buen No Son Juguetes, el mejor canal para reseñas de figuras de acción. Aquí tenemos lo que es este bootleg, este Aircraft Warriors. Por lo que investigué, había hace tiempo unos pequeños escenarios de pelea con personajes de Mega Man, que se llamaban Brushers, en los que ponías una pieza de cada lado y tenías un mecanismo para que giraran y estos pelearon entre sí. Esto es de aquí también por lo que he visto. Y lo que quiero pensar es que estos moldes son de las mismas figuras que se dieron en el 98. Sin embargo, esta misma imagen, esta misma tarjeta, esta misma carta, lo he visto con otro tipo de figuras. Debería estarles dejando por aquí una imagen. De Power Rangers, por ejemplo. Y aunque la etiqueta diga que son del 2001-98, realmente son juguetes del 2019-2020. Entonces, no estoy tan seguro de la fecha de estas figuras, ¿no? Pero estos moldes, la primera vez que salieron, fueron por los 90 en el 98. 1998-1999. Entonces, traemos un 0. Ahorita que quite el plástico. Están sellados. La carta tuvo mejores días. Trae un 0, un X con armadura, un X base, un Will Gator y un Sigma. Ahora, entonces, vamos a abrirlo. Y vamos a sacar, vamos a darle primero a Will Gator. Ahora voy a apagar lo que es el foco. Aquí está, así. Vamos a ver de lado. Por debajo. En estos hoyos, se posicionan las bases, que les digo. Y hace que giren, ¿no? La cabeza de Will Gator es movible. Solo hace dos lados, se sale. Está como de que, uff, me asustaste. Está X, con un brazo, no sé qué está haciendo, o qué están pensando. Está haciendo un estilo de dab, veanlo. El brazo este no se mueve. Este booster está hacia afuera. Es tan horrible, es tan horrible, que asusta y gusta. Aquí está el X con armadura. Totalmente blanco. Mueve este brazo, acerro hacia abajo. Puño el booster. Se alcanza a apreciar. La rubia. Aquí no es rubia, aquí es pelirroja. Y también, el brazo del booster. El brazo, para ustedes, es el izquierdo. A mí también. Y Sigma. Que viene con un bracito, desplegado. Y, este mueve ambos. Este es el de ambos brazos. Ahí están. Podemos tirar el empaque. La verdad es que, estoy bastante satisfecho con ellos. Y, bueno. Obviamente, pues, son bootleg. No puedo esperar. Hay bootleg con una calidad impresionante. Casi como figuras originales. Estos, por lo que he revisado en los foros y en los grupos de coleccionistas. Mucha gente los compraba en papelerías o en los mercados que se acostumbran a poner en las colonias algunos días. Fienes de semana, sobre todo. Y, como les he comentado, pues, los moldes son de unos juguetes de 1998. No estoy seguro si estos sean tan viejos. Tal vez no. Si son así de viejos, entonces el precio fue una ganga. Si son del año en el que yo pienso que es del 2019 al 2021, pues, el precio está acorde. Pero, si son de los primeros, entonces, sí, vaya, fue una ganga. Ya son las últimas cosas que entran en octubre. En noviembre voy a intentar conseguir algunos juegos que tengo vistos que me faltan de la saga X y clásica. Pero, pues, la verdad es que me gustaron bastante. Se ven curiosos. Yo creo que es el único Maverick que tengo. Y, pues, me han pedido que los pinte, pero, la verdad, yo prefiero dejarlos así. En su fealtad absoluta es el paquete de Krikoman X y los Crystal Hunters. Así que, sin más, gente, déjenme en los comentarios si ustedes alguna vez han visto o han tenido este tipo de bootlegs. Que es de lo más común que uno se compre cuando es niño y no tiene dinero. Así que, sin más, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.